bienvenidos al canal especializado en cámaras de seguridad mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir donde descargar donde descargar la sms smart pcs de la empresa dawa recordemos que los deberes cámaras etcétera uno de los fabricantes más conocidos a nivel mundial es la empresa dawa entonces vamos a qué sitio web yo lo puedo descargar el pcs es un programa que lo puedo instalar ya sea en una laptop en una computadora en términos generales en el sitio web www bit.com.es que es uno de los dos sitios web que tenemos nosotros ejecutan y en dentro del área de las descargas dentro de área de las descargas tenemos smart pcs en español está dentro de la categoría descargar grabador tecnología hd cvi dawa principalmente para la dawa o dentro de esta ruta dentro de esta carpeta cualquier duda consulta que este me alcance les puedo colaborar me pueden escribir a mi whatsapp estoy en guayaquil ecuador para ayudarles aquí tenemos un sitio web aparte de la parte de descargas tenemos vídeos tenemos definiciones aquí tenemos otro sitio web de nosotros cámaras de seguridad puntocom punto ese es las blogs hay otro tipo de información referente al mismo tema de cámaras de seguridad nosotros vendemos instalamos integramos todo lo relacionado a cámaras de seguridad espero que les haya gustado y el lugar donde se pueden descargar el smart pcs si te gustó dale me gusta gracias